¿Ha dicho usted algo que me ha llamado la atención para alguien que se supone que tiene responsabilidades de Estado? Yo respeto que usted admire mucho al señor Amancio Ortega, pero mire usted, en un país moderno, si usted tiene un cáncer y se lo tienen que operar, yo le deseo, señor Hernando, que se ocupe de usted la sanidad pública, no la generosidad de un millonario, algunas de cuyas empresas han sido investigadas por no pagar impuestos. A mí me parece bien que los millonarios sean... Señorías, señorías, le ruego a todos que guarden silencio. Gracias por su ruego, señora presidenta. Señorías, está bien que los millonarios hagan donaciones, sobre todo que en lugar de hacer donaciones clandestinas a su partido, hagan donaciones para asuntos más loables. Pero a mí, perdónenme, lo que me preocupa fundamentalmente de los millonarios no es tanto las donaciones que hagan, que me parecen bien, ya le digo, eso sí, me gustaría que sean los decisores públicos que tienen legitimidad democrática los que decidan para dónde va la donación. Pero lo que me preocupa de verdad es que paguen impuestos, porque un problema fundamental de las democracias no es a dónde donan dinero los millonarios, sino si los millonarios pagan impuestos y no tienen filiales en paraísos fiscales, cumplen las normativas laborales y cumplen la ley.